El Top 28 de Camino Aquí comienza el Top 28 de Camino Este es un recomendado Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Este es un recomendado Este es el Top 22 22 Por eso baila, baila Por eso gira, gira Para toda la noche Por eso baila, baila 21 Que ironía Si es la vida Canción nueva Inundada de amor El amor glorí 20 Cómase Para olvidar tus besos Canción nueva Si cuando los recuerdo Me dan ganas de besarte otra vez 19 Ayer Me echaron del pueblo Porque me negué a firmar Nacen Desde que la alcaldía Yo me hubo de implantar 18 Si te vas No me matas La vez después No estarás 17 Chuchito de fresca albaca De perfume embriagador No te quemes en la mata Mejor quema mi dolor Tú bien sabes que te quiero 16 Ven acá que yo te quiero Ven acá No sientas miedo No existe el tiempo Ven acá Vale más 15 Tal vez en otra vida Pueda darte todo Lo que siento ahora Tal vez en otra vida Me toque en tu cuerpo Contemplar 14 Que desde el día En que te fuiste Mi teléfono Jamás sonó Esperaba una llamada Pero veo que tú 13 Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así 12 Decir adiós Es caminar eternamente En sus esquinas Es arropar mi voz Cantando los recuerdos 11 ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo serás? El perfume de tu amor No se enreda ¿Qué? 10 ¿Por qué en mí todo lo enciendes? ¿Por qué en mí todo lo alumbras? Como si fueras la luna 9 No quieren más estar Solo 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 8 Que lleguen los años Y puedo decir Que volví a una casa Llamada País 7 Si cada lágrima Te hace más fuerte 12 Muerde la vida Con un accidente Hoy 6 La vida se desprende De un mar de desengaños Que tan solo los años Nos llevan No se entienden 5 Quiero decirle Polita Que Vivian Muy bonita Tiene un cantín en la cara Y un clavel en su boquita No sé qué tiene en sus ojos Y ahí mamá 4 A tu lado Quiero remar A tu lado Llegar a un lugar Este es un clásico del top 22 Hace 5 años Para otra vez amor No te dejes la llave Dentro del corazón No te vayas dejando mi Este es el top 22 Tres Que aún te quiero Sin ti yo siento que me muero Por más que trato de olvidar No puedo dejar de pensar Dos Estás en mi canción Y en mi vida Estás en cada espacio De mi corazón En cada nota En cada verso De amor No te dejes la llave No te quiero No te quiero